Hola, no sé si te acuerdas de mí, yo soy el coyote, el coyote que perseguía a los correcaminos. Hoy por hoy mi vida ha cambiado, ahora soy sano hasta dietético porque he perdido mucho dinero para poder atraparlo y nunca he podido atrapar un correcaminos. Entonces podemos ser amigos y hablar de otros asuntos hoy por hoy. Estoy estudiando cocina, puedo ser tu amigo. Eso sí, con los teléfonos, con los despertadores. Olvídate de ese ruido, bip bip, bip bip. No, 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 no quiero eso porque me trae malos recuerdos, pero sí podemos ser amigos. Y vamos a las animaciones de cumpleaños junto con María José. La mejor doblajista y animadora infantil. Vamos a divertirnos y nos vemos. Chau.